Un hombre es acusado de haber agredido físicamente a su pareja sentimental durante la noche de ayer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Anderson Taveras, quien habría propinado varios golpes a Génesis García, quien se encuentra hospitalizada. Taveras, quien se encuentra detenido, negó las acusaciones que existen en su contra. Sin embargo, será sometido a la justicia en las próximas horas. Yo soy un hombre trabajador y más niño. ¿Pero por qué fue lo que pasó entonces? Dicen que tú heriste a muchas personas. Mentira, yo no haría a nadie, yo no haría a nadie. Eso fue en el hospital que yo me lo hice, ve eso, yo no peleé con ella. Yo voy al hospital porque ella estaba en el hospital. ¿La familia dicen que tú la has agredido? La familia, no, la familia es la que la tiene a ella en contra mía, que la quieren poner en contra mía, pero esa mujer y yo, yo me haría una mujer. ¿Y por qué ellos te quieren poner en contra tuya, mi hijo? Porque yo nunca le he simpatizado a ella y la tienen amenazada a ella con quitarle al niño si ella mueve conmigo. Dicen que tú querías matar a tu mamá con un cuchillo y por eso fue al niño. Mentira, yo no en ningún momento, a mí no me agarran sin cuchillo y sin nada. Yo estaba en el hospital porque ella la iban a atracar y yo supe eso y bajé para el hospital. Y cuando me topé con la mamá de ella en el hospital, saltó la mamá y dije que fui yo. ¿Qué yo hice entonces? Rápidamente yo me mandé porque estaba asustado. ¿Y esas heridas entonces que tú tienes? ¿Cómo se... Eso fue ayer en el hospital allá cuando me agarran ahí el puentero con un cuchillo, yo creo. ¿Pero inocente según tú entonces? Claro, yo soy inocente, manín. Yo estoy saliendo aquí, pero yo soy un hombre trabajador. Pero tú tienes muchos golpes también que no puedes caminar. Eso fue allá en el hospital. Fue en el hospital y todo. Yo no peleé con ella ni nada. ¿Pero dicen que ustedes rompieron varias cosas en el hospital? Mentira, fue yo que rompí una puerta de esa. Allá. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.